Soy Juan Pablo y te voy a leer un cuento para que te puedas dormir sin ningún problema. Hoy te voy a leer el verano pasado. Y dice, este año, este año, mamá y papá nos preguntaron a dónde queríamos ir de vacaciones, que no fuera lo de los abuelos, porque todavía le dura el enojo a mi mamá por lo del verano pasado. Mis abuelos viven en el Mar del Plata. Lo pasamos genial y en febrero tuvimos que volver. Alfonso trae un bolso pesadísimo que puso entre él y yo. Apenas sí cabríamos. Mamá le preguntó qué se paba y le dijo que recuerda hacer la plaza, caracolitos, almejas, estas cosas. A mí me pareció un bolso inmenso para juntar caracolitos, pero no dije nada. Cuando llegamos, se era de noche y Alfonso me pidió que lo ayudara a bajar su bolso. Se cerró la puerta de nuestra habitación y abrió el bolso. ¿Y qué había? Nunca se lo van a imaginar. ¡Un lobo marino! Un inmenso lobo marino que lo había seguido desde el puerto hasta la casa de los abuelos. Todos los días, como se hicieron amigos a Alfonso, le daba mucha pena dejarlo y lo trajo a casa. Esa noche, cuando mamá y papá se fueron a dormir, abrimos todas las latas de atún que había en la cocina y se las dimos de comer. También las metimos en la bañera para que se refrescara. Mamá usó ruidos en el baño, pero Alfonso le dijo que se estaba bañando. Después, llevamos al lobo marino a nuestro cuarto y nos miraba con esos ojos que tiene. Luego, se acomodó en la alfombra como un perrito y se durmió. Nosotros también nos armimos como troncos porque estábamos muy cansados del viaje. Claro que no imaginábamos que el lobo, nuestro lobo marino, despertaría a las cinco de la mañana. Y, como quien no quiere la cosa, buscaría acá y allá comida. Y no tendría mejor idea que subirse a la cama de papá y mamá. Al principio, mamá creyó que era Alfonso, que les hacía una broma pesada y quería dormir entre ellos dos. Papá le dijo que volviera a su cama. Entonces, el lobo se incorporó y se puso a hacer su auxilio. Fue cuando mamá gritó, enojadísima, mientras papá trataba de despertar y entender la situación. Después, vinieron los de la fauna y los de zoológico, que es a donde ahora vive el lobo. Cada vez que podemos lo vamos a visitar, pero mamá no quiere ni oír hablar de lobos marinos ni de mascotas. Por eso, cuando ella preguntó a dónde, nos gustaría ir de vacaciones este año. Yo pensé que lo mejor era quedarme casadito, casadito. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Buenas noches.